Se reportó la mañana de este lunes el hundimiento de un carril de la calle Riversay Sur de Tulsa a la altura de la calle 21. Las autoridades confirmaron que algunos autos que pasaron por ahí temprano resultaron con daños, pero ninguna persona lesionada. Los trabajadores del gobierno de Tulsa cerraron parcialmente la vialidad. Se estima que los trabajos de reparación puedan durar la mayor parte del día, por lo que se exhorta a los automovilistas a evitar la zona y buscar vías alternas. La tarde de ayer domingo, una mujer fue baleada en el pecho cuando se encontraba en unos apartamentos en Zapulpa, ubicados cerca de las calles East Hill Avenue y la North Brown Street. El incidente se derivó de una pelea entre dos vecinas. La vialidad fue llevada a un hospital y se espera se recupere por su parte y una persona detenida por estos hechos, según confirmó la policía de Zapulpa. Toda la noche del domingo y parte de este lunes, la rampa de salida de la autopista 169 de Tulsa hacia el sur de la calle 21 fue cerrada debido a una carga inestable y de gran tamaño que estaba sobre el puente a desnivel, misma que es levantada por pesadas grúas. Se incendió una edificación en Jenks. Ocurrió el domingo en la calle Mainz y la calle Birch Street en el downtown de Jenks. Se investiga que provocó el fuego donde no hubo nadie se reportará como herido. El sheriff del condado Tulsa busca a un segundo implicado en un asesinato doble ocurrido en enero y ahora buscan a Rodney Lucky Williams de 39 años de edad. Hay una orden de arresto en su contra por dos cargos de homicidio en primer grado por la muerte de Tiffany Sheet-Calkins y de Harry Malfresh, quienes fueron asesinados a balazos el pasado 5 de enero. Por estos hechos ya hay una persona detenida. Si ve a Rodney Lucky Williams o sabe dónde está, llame de inmediato al 918-596-5600. Un ladrón de buzones de correo de Tulsa quedó grabado en video y es que el pasado 10 de enero al mediodía llega en un vehículo Hyundai Sonata rojo, posiblemente 2019. Se acerca a la puerta de una casa, roba la correspondencia y paquetes y sale corriendo. La policía quiere identificarlos y si no reconoce, por favor llame al 918-596-2677. La policía de Tulsa sigue investigando a una pareja hispana sospechosos de asaltar a hombres presuntamente enganchados por redes sociales por la joven identificada como Rosalinda Ambriz, de 21 años de edad, quien junto a Miguel Herrera y una tercera persona hasta ahora no identificada, habrían robado a sus víctimas. Se le señalan al menos tres asaltos parecidos en modus operandi, en el que Rosalinda Ambriz contactaba a sus víctimas por redes sociales, acordaban citas en las que llegaban con dos hombres a los que presentaba como sus supuestos hermanos, pero que en realidad eran sus cómplices para robarlos. La policía en este momento cuenta con dos denuncias, pero sabe que hay una tercera víctima e hicieron un llamado a que presente su acusación para que no quede impune el robo. En uno de estos asaltos, a la víctima lo despojaron de dinero en efectivo y otros objetos de valor. Lo obligaron a abrir su teléfono y redes sociales para borrar las conversaciones y así evitar ser identificados. No obstante, la policía, gracias a una orden del juez, pudo recuperar las conversaciones de redes sociales y presentar los cargos formales. Ambos ya han sido liberados de la cárcel bajo fianza, pero siguen en proceso legal. Un hispano que era buscado por homicidio en Texas fue detenido en Oklahoma City el sábado. Se llama Brian Rojas Avila, involucrado en una investigación por asesinato de una persona apuñalada en la ciudad de Denton, Texas, en el área metropolitana de Dallas. El crimen ocurrió en la noche del viernes y fue detenido un día después en la capital de Oklahoma, donde será trasladado a Texas para enfrentar su proceso legal. A partir de hoy, en la autopista 169 al sur de Tulsa, en la entrada a la autopista Creek Turbine, inicia la construcción del llamado Cruce de Diamantes Divergente. El primero del este de Oklahoma se espera que el trabajo dure hasta la primavera del año 2024. La calle Memorial Drive, entre la 93 y 97, dirección norte y sur, mantendrán dos carriles en cada dirección. No se espera algunos grandes cierres durante la mayor parte del proyecto, excepto por algunos breves periodos de tiempo. Una vez que se complete estos trabajos, esta obra pública, los conductores experimentarán mejoras, al igual que los peatones aumentarán su seguridad. Un hispano de 18 años, identificado como Saúl Hernández, protagonizó una persecución policial a bordo de un auto Ford Mustang año 2015 que llevó a velocidades de hasta 100 millas por hora. Fue denunciado como parte de otro grupo de automovilistas que jugaban a carreras ilegales cerca de las calles Payne la 129 de Tulsa. Lo comenzaron a seguir hasta que chocó y salió expulsado unos 48 pies afuera del vehículo, cayendo en unos pastizales. Esto ocurrió cerca de Cohuira. Tuvo que ser seguido por la patrulla de caminos de Oklahoma, la policía de Tulsa y la policía de Brokenau y hasta por el helicóptero. Fue llevado a un hospital con algunas lesiones y luego dado de alta. Las autoridades no han dicho todavía si van a presentar cargos criminales en su contra. Los abogados del recluso condenado a muerte en Oklahoma, Anthony Sánchez, presentaron un nuevo recurso ante la Corte de Apelaciones Penales. Quieren ahora una audiencia aprobatoria a través de la cual puedan presentar evidencia que, según ellos, contiene la supuesta inocencia de su cliente. Se presentó una iniciativa de ley en el Capitolio Estatal de Oklahoma City, la cual limitaría la atención médica transgénero a los habitantes menores de 21 años en Oklahoma, cuyo autor es el congresista estatal republicano Jim Olsen. Según él, si se aprueba la ley, podría ayudar a los niños que estén equivocados a evitar el arrepentimiento que pueden sentir más adelante en la vida después de recibir bloqueadores hormonales o atención de afirmación de género. Este lunes, un grupo de defensa de los derechos de las personas transgénero protestó dentro del Capitolio Estatal por leyes que restringen sus libertades. El gobernador de Oklahoma, Kevin Steed, presentó este lunes el discurso anual del Estado del Estado, es decir, su informe de gobierno, y con ello da inicio la sesión legislativa del año 2023. Entre los temas prioritarios son el presupuesto estatal y el financiamiento a la educación pública. El gobernador también va a insistir en reducir algunos impuestos y eliminar el impuesto que todos pagamos por los comestibles en las tiendas y supermercados, ya que Oklahoma es de los pocos estados del país que aún cobra por esto. Al respecto, el gobernador dice que los ahorros de dinero público en Oklahoma están disponibles y con buenos números que podrían permitir reducir impuestos. En el Capitolio Estatal en este momento hay más de 2.000 proyectos de nuevas leyes sobre diversos temas y políticas, incluyendo por ejemplo más proyectos de ley contra el aborto, así como la iniciativa de licencias de conducir e indocumentades, la cual quedó empolvada en la Cámara de Representantes el año pasado. Un hombre y una mujer usando una identidad falsa rentaron en Tulsa un vehículo y nunca lo devolvieron. Ahora la policía de Tulsa busca identificarlos, ya que su imagen quedó grabado en la Cámara de Vigilancia de una tienda. Si los reconoce, llame al 918-596-2677. Una pareja identificada como Justin Nix y Vanessa Faulkner son detenidos en Tulsa cuando pretendían vender en el portal de internet eBay decoración navideña y hasta una estatua robada, esto de la calle Riverside de Tulsa en diciembre pasado. Mediante investigación con eBay, la policía rastreó a los vendedores hasta una casa cerca de las calles 11 y la Rockford Avenue de Tulsa. Justin Nix estaba en esa casa. Cuando la encontraron, se le encontró que tenía una orden de arresto grave pendiente y fue detenido. En tanto que la mujer Vanessa Faulkner cuando llegó a la policía salió corriendo por la parte trasera de la casa, saltó una barda pero ya lo esperaban y también fue detenida. Le aseguraron a la pareja tres armas de fuego y la estatua de cemento robada. La mujer además tenía rentada una bodega de Selef Storage y mediante orden judicial, la policía la revisó encontrándole una puerta de fierro forjado que fue robada en una casa hace más de un año. Dicha puerta fue construida en el año de 1800, está valorada en más de 25 mil dólares. Los objetos robados ya fueron devueltos a sus legítimos propietarios y esta pareja fue llevada a la cárcel. Síguenos en Instagram como Qué Buena Tulsa Síguenos en Facebook como Qué Buena Tulsa Suscríbete a nuestro canal de YouTube Qué Buena Tulsa Búscanos en Twitter Qué Buena Tulsa ¿Qué Buena Tulsa ¿Qué Buena Tulsa ¿Qué Buena Tulsa Tiene José